Y bueno, pues acaban de ver en pantalla el video de una campaña muy interesante de Aldeas Infantiles SOS, señora usted ha escuchado en algunas ocasiones, pues de esta asociación civil, pero para hablarnos de esta campaña tenemos una invitada muy especial, nos acompaña la coordinadora del centro de formación, María Elena Trinidad, bienvenida María Elena a nuestro programa, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hoy nos vienes a platicar de esta campaña bien bonita que se llama Quiero Apoyar a una Infancia Feliz, que bueno, está emprendiendo Aldeas SOS con apoyo de alguna institución privada, platícanos quién es en primera instancia Aldeas Infantiles. Muy bien, pues Aldeas Infantiles SOS es una organización de asistencia social, nosotros apoyamos a niños en situación de abandono, en situación de orfandad, son niños que están en situación de riesgo de perder el cuidado parental o que por alguna razón ya perdieron el cuidado parental, entonces nosotros a través de los programas que tenemos en Aldeas Infantiles, específicamente también aquí en el estado de Puebla, en Tehuacán, pues brindamos esa protección, ese cuidado hacia estos niños. Una, digamos, formando familias para que estos niños pues crezcan en un entorno protector, de cuidado, de amor, lo que nosotros queremos rescatar de los niños precisamente es esa felicidad, una infancia feliz, ¿verdad? Y también apoyamos a las familias de la comunidad, entonces son familias que por alguna razón a veces pues tienen que dejar solos a sus niños, entonces tenemos un programa de atención para estos niños, donde pues nosotros les brindamos toda una atención de manera integral para prevenir el abandono infantil. Bueno, y en Tehuacán, ¿cuántos años tienen ya Aldeas Infantiles? En Tehuacán ya tenemos 18 años trabajando en favor de la infancia, entonces tenemos el programa de Aldeas Infantiles, de Fortalecimiento Familiar y tenemos también aquí el Centro de Formación. El Centro de Formación es un centro que brinda atención a todas las aldeas infantiles que están aquí en la República Mexicana, entonces aquí en el Centro de Formación brindamos la formación hacia las madres sustitutas que atienden a los niños, precisamente queremos que estas mujeres desarrollen habilidades para poder brindar una mejor atención de cuidados y protección a los niños que acogemos nosotros. Es lo que ustedes comúnmente llaman dentro de la aldeas las tías. Exactamente, las mamás o las tías, si ellas tienen una currícula formativa, precisamente es como un plan de estudios, ¿no? Que entran como tías, así les llamamos, se van formando hasta llegar a ser unas madres SOS nombradas, reconocidas a nivel internacional, porque pues Aldeas Infantiles es una organización a nivel internacional. Así es. ¿Podríamos hablar de cifras, María Elena? Sí. ¿Cuántos niños tenemos en Aldeas Infantiles SOS en la ciudad de Tehuacán? En Tehuacán, en los programas, digamos, juntando ya tanto fortalecimiento familiar como acogimiento familiar, que básicamente es cuando creamos familias, estamos atendiendo alrededor de 120 niños. 120 niños. Y platica a la gente, María Elena, las señoras que están en casita, ¿ustedes de dónde obtienen el subsidio necesario para mantenerse? Sí, la organización se mantiene a base de donativos. Entonces, precisamente por eso estamos lanzando diferentes campañas. En esta ocasión, en el Estado de Puebla, estamos lanzando esta campaña de Quiero Apoyar una Infancia Feliz. Entonces, aquí la idea es de que ingresen a la página, que ahorita vamos a mencionar, donde ahí la gente se tiene que registrar. Queremos hacer una movilización social, donde vayamos juntando muchas voces, ¿verdad?, que se concienticen precisamente de esta problemática social que tenemos, no sólo en el Estado de Puebla, ¿verdad?, sino a nivel nacional, pero que finalmente está afectando, ¿verdad?, digamos, todo el desarrollo de la sociedad en general. Entonces, ingresando a esta página aparece ahí un cuadro donde nos podemos registrar, tenemos que poner nuestro nombre, nuestro correo electrónico y, digamos, con este registro nosotros podemos ir buscando donantes que puedan apoyar para la manutención de los niños que atendemos en Tehuacán específicamente. La campaña va específicamente a todo el Estado de Puebla y los ingresos que vayamos obteniendo de esta campaña serán para la manutención de los niños que atendemos en Tehuacán. Pues, mire, señoras, qué bonito, de verdad, que el abortan lo hable, porque ustedes, pues, le piden a la gente algo bien sencillo, que es tiempo, porque en este momento ustedes no están pidiendo donación por parte de la gente, la donación la tienen, ahorita lo vamos a comentar por parte de una institución privada, como les comentaba al principio, y en esta ocasión lo único que tiene que hacer, señora, señor, todos los que nos están viendo en casita, es ingresar a qué página, María Elena? Sí, es www.infanciafeliz.org. Entonces, ahí ingresan, inmediatamente les aparece el recuadro, donde nada más tienen que registrar su nombre, su dirección, y de ahí, pues, igual invitar a más gente, queremos que toda la población poblana, ahora sí que se una a este movimiento social, para que puedan apoyar a más niños a tener esta infancia feliz. Aparte, déjeme decirle, señora, que ellos acogen a niños en edad pequeñita, ¿hasta niños de qué edad? Sí, atendemos a niños desde, bueno, recién nacidos pueden llegarnos hasta niños de 12, 13 años, pero crecen dentro de este ambiente familiar hasta que ellos se vuelvan independientes, se les puede proveer todos los recursos necesarios para que ellos hagan una carrera técnica o una licenciatura, y pues, finalmente, esto va a beneficiar mucho a la sociedad, ¿verdad? Claro que sí, así es que, señora, usted puede apoyar a una infancia feliz, y lo único que tiene que hacer es ingresar, perdona, a esta página que nos comenta María Elena, ingresa y platícale a la gente qué es lo que pasa con cada ingreso, porque es tan importante que la gente tome unos cuantos minutitos, ingrese a la web, que ya está al alcance de casi todo el mundo, y bueno, y ponga en esta página sus datos. ¿Usted cuando hace esto, al ingresar, hay una empresa que es... Nomitex. Nomitex, que es una empresa mexicana que se encarga de recursos humanos, ¿sí? Que su enfoque es recursos humanos, y bueno, ella trabaja con otras empresas llevándole sus nóminas, ¿verdad? A nivel de recursos humanos y algunas otras estrategias que ellos apoyan. Entonces, en este momento, esta empresa Nomitex nos está apoyando por cada persona que se registre de manera voluntaria. A esta persona que se registre no se le está pidiendo ni un peso, ¿verdad? Pero con cada registro, esta empresa Nomitex nos está apoyando con un peso, ¿verdad? De donativo. Entonces, sí es importante que más gente se empiece a registrar a la página para que podamos obtener más recursos y apoyar, por ende, a más niños. Imagínese, señora, usted no tiene que poner ni un peso, lo único que tiene que poner es dos minutitos, ¿nos puede tardar, Marielena? Sí, exactamente, en registrar sus datos y con eso es suficiente. Y bueno, y Nomitex lo que va a hacer es dar un peso por cada ingreso, y bueno, yo le invito a que usted, por favor, corra la voz en su correo electrónico, y por favor, a todos sus amigos, a todas sus amistades, a sus primos, al vecino, le digan, Oye, ¿sabes qué? Aldeas Infantiles necesita de tu mano en esta ocasión, y nada más necesita que le regales cinco minutitos de tu tiempo, cuando mucho, para que podamos apoyar esta campaña que se llama Quiero Apoyar una Infancia Feliz. Una Infancia Feliz. Entonces, ya saben ustedes, si tienen dudas, también vamos a tener ahí a través del Facebook respuesta inmediata a todos sus comentarios, para que puedan apoyar, también a través del Facebook vamos a poner por ahí la página para que ustedes ingresen, y ya saben, Buenos Días está presente en Las Buenas Causas y está dando apoyo para que, en esta ocasión, en el Día Cinco Antiles, pues pueda apoyar a muchísimos más niños. Mayores informes, pues también será importante, no sé si tengan algún teléfono, Marielena. Sí, puede ser directamente a la página, que también tenemos de Aldeas Infantiles, www.aldeasinfantiles.org.mx. Ok, perfecto, pues entonces ya saben ustedes, fue un placer de verdad que nos estés acompañando, Marielena. Y pues bueno, un besote para todos los niños de Aldeas Infantiles que nos estén viendo. Muchas gracias, claro que sí, saludos. Muchísimas gracias, vamos a seguir con más, nosotros regresamos aquí a Buenos Días.